Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue encabezó este martes la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Durante el acto cívico, el secretario de Salud del Estado, Germán Tenorio, precisó que este gobierno es respetuoso de los derechos humanos, democrático y pluralista, a fin de establecer coincidencias y acuerdos en el marco de la ley que permitan impulsar el progreso de Oaxaca. En este marco, el gobernador Gavino Cue entregó el Premio Estatal del Deporte 2012 a los atletas Anaísa Pérez Pacheco y Eduardo Moreno Castañeda, así como al entrenador Sergio Chirino Hernández. Luego de recibir un reconocimiento por su apoyo al deporte en la entidad, el gobernador del Estado reiteró su apoyo al desarrollo de la actividad física en la entidad. Sin duda, yo creo que el deporte es fundamental para el desarrollo de una sociedad, sobre todo es un tema de salud, es un tema de esparcimiento, es un tema que muestra los valores que también tienen los oaxaqueños, los oaxaqueños tienen una gran capacidad para hacer deporte, vamos a procurar seguir impulsando el deporte en Oaxaca, generando espacios para que la gente pueda hacer el deporte en paz y tranquilidad. Posteriormente, desde el balcón central de Palacio de Gobierno, Cue Montagudo presidió el tradicional desfile cívico-deportivo integrado por 3.200 deportistas y estudiantes, para después reunirse con deportistas oaxaqueños en casa oficial. Gobierno del Estado, generando bienestar.